Ecuador 6, Colombia 1. En una palabra donde se puede escribir el juego del seleccionado colombiano, es una lástima, una vergüenza la presentación que tuvo el combinado nacional en Quito. Y acá les traemos el análisis al estilo de la nueva cantera. Así es, para analizar lo que fue este partido ya correspondiente a la fecha 4 de las jornadas eliminatorias para Qatar 2022, me acompañan Felipe y Sebastián. Bueno, quiero empezar preguntándoles a ustedes dos, bueno, ¿cuáles fueron las fallas de Colombia? ¿Por qué salió este marcador que fue, la verdad, sorprendente para todos y muy abultado para una selección que por sí no reflexionó nada tras su correspondiente partido con Uruguay y Sebastián? Bueno, un saludo para ti, César Pipe. Fallas muchas. El problema aquí era que no hay un equipo en campo. No hay una idea todavía del míster. Creo que la idea es inconexa respecto a los jugadores. No se podía hacer tres pases hacia adelante. Los laterales no encontraban cómo subir y realmente lo de Mojica fue desastroso el día de hoy. Por más que Barrios haya jugado muy mal contra Uruguay, no podría habersele matado y tendría que haber iniciado hoy de los jugadores que más recupera y lucha en el medio campo. Entonces creo que fallas todas. Todas, César, realmente hoy no veo nada positivo. Hoy no puedo decir nada positivo respecto al conjunto colombiano, César. Felipe, hoy el equipo colombiano no tuvo como tal esa capacidad, un estilo de juego para que se pudiera parar de mejor manera al seleccionado ecuatoriano que hoy fue un huracán con sus extremos y su punta de ataque que fue el factor denominante durante el partido. César, hoy Colombia no tuvo nada, nada. No tuvo ideas, no tuvo fútbol, nada. Ni siquiera los jugadores no lo intentaron. Queiroz, los cambios que hizo no le salieron. No hubo nada en Colombia hoy. Yo creo que hasta el resultado es hasta justo, justo para lo que se vio en cancha, para lo que dieron los jugadores, para el sistema táctico que planteó Queiroz respecto a este partido que, bueno, da mucho de qué hablar. Sebastián, dentro de lo que fue el desarrollo del encuentro, pienso que Queiroz otra vez intentó como buscar dentro de sus oportunidades, otra vez volcar el ataque, buscando cambios que para mi modo de verlo fueron muy exagerados. Además que ya replanteó un partido en medio de lo que fueron los 45 minutos desde el primer tiempo. Bueno, el míster planteó un 4-4-2. Dejaba a James detrás de Dubán Zapata y Dubán Zapata libre en el frente de ataque. Orejuela encuadrado por la banda derecha y Mojica y Luis Díaz hacían el tándem por el lado izquierdo. El problema era que Orejuela no se entendía con Davidson Sánchez, no eran los relevos necesarios para poder cubrir a una persona que es la primera vez que era titular con la selección Colombia, que realmente jugaba un partido importante y pues de alguna forma quedó expuesto a él. Y porque ustedes saben que el problema es que en la selección no se ven movimientos claros, automatismos, no se ven sociedades. El problema es ese. Mojica hoy le ganaron la espalda dos veces. El primer gol llega también por un rebote en la banda de él. Tres veces casi le ganaron la banda y tres veces fueron gol. Los ecuatorianos fueron muy rápidos. Por momentos parecían Usain Bolt y los otros parecían Tortugas. O sea, César, ese es el problema, que los jugadores no tenían alma. Pareciera por momentos que no quisieran ganar el partido, César. Ahora, Felipe, teniendo en cuenta que por sí la gran mayoría de los hombres de Colombia en sus respectivos clubes, en un porcentaje muy mínimo hay pocos que son titulares, de resto son casi todos banca. Y de pronto, no sé, que hay algo que los afecta internamente. ¿Será que hay cierto roce entre técnicos y jugadores? O inclusive entre los mismos jugadores. O sea, ¿cómo podemos denominar esto que pasó hoy? Bueno, César, esa es una pregunta difícil de responder, pues teniendo en cuenta que no conocemos el entorno y lo que pasa dentro del Camerino de la Selección Colombia. Sin embargo, lo que pasó hoy, como lo vuelvo y lo repito, da mucho de qué hablar. Colombia no encontraba ninguna manera. Y seguía sacando pases en corto, como intentando crear algo que no había. No había nada, no había nada. No había manera de crear, no había manera de jugar, no se entendían. No había sociedades, como lo dice Sebastián. No había nada hoy en Colombia. Y de verdad, pareciera que no hubieran querido. Hoy les pesó la camiseta. Hoy como que totalmente sin alma ese equipo. De verdad que hoy fue una tristeza y una vergüenza lo que hizo Colombia hoy frente a Ecuador. Hizo ver a Ecuador una selección top respecto a lo que hizo Colombia. Y una cosita, César. El problema no es la relación que tienen ellos con el entrenador. Porque realmente lo que representa la Selección Colombia es la ilusión. Los 47 millones de habitantes. Ellos no tienen, si tienen algún problema con Quiroz, tienen que salir al campo de igual forma. Y matarse por esos 47 millones y matarse por la imagen que tienen que dejar. Si tienen problemas en Quiroz, eso es problema de ellos. Pero ellos no tienen que jugar con la fe y la ilusión de las personas. Y lo que se vio hoy en campo es que ninguno de ellos quería ganar el partido. Ninguno corría. Por momentos, James Rodríguez no entiendo para qué lleva a la banda de capitán, sino grita. Tiene que arengar, tiene que regañar. Si él es el capitán, él tiene que arengar porque él es nuestro jugador referente en Europa. Entonces, tiene que arengar, tiene que regañar. Pero por momentos, si ha perdido 4-0 y normal, no pasaba nada. Como si estuviéramos en un partido de fogueo. Entonces, creo que hay que replantear eso, César. Y James Rodríguez, si no está bien, que no venga. Querer el espacio a Cardona, otro. Si no está al 100%, que no juegue. Ahora, pregunto una cosa, o dos cosas básicamente para ustedes dos. La primera, ¿qué hacer para recobrar la confianza y el estilo que tenía Colombia hace unos meses? Y la otra, ¿fallamos, o más bien, falló Queiroz en la convocatoria, Sebastián y Felipe? Sí, dale, Pipe. Pues, César, yo creo que principalmente lo que se debe hacer es un trabajo grupal. Se debe hacer un trabajo grupal demasiado importante. Jugadores que deben empezarse a unir, empezarse a conocer. Trabajo táctico al 100%, que se conozcan estos jugadores, que sepan cómo juegan. Para que de verdad salgan a la cancha a proponer, a hacer algo. Es que hoy no hallaban la manera tampoco. O sea, tras de que no había una táctica clara, estos jugadores no se entendían. Como decía Sebastián, ¿Davidson y Orejuela? Nada que ver, nada que ver. Nada, nada, nada. Es que absolutamente nada. Trabajo grupal creo que será clave. La comunicación entre ellos también va a ser clave respecto a lo que se venga. Porque ahora viene un partido muy importante, que es Brasil. Brasil hoy venció a Uruguay 2-0. Y lo paseó. Entonces, ¿qué será de nosotros? Sí, señor. Sin despeinar, sí ganó 2-0. ¿Qué será de nosotros? Que Uruguay nos ganó 3-0. Hay que ver muchas cosas. Es que tiene que haber mucho trabajo de aquí en adelante para cambiar lo que viene para la selección colombia, César. Sebastián. Bueno, César, primero tiene que haber mucha autocrítica. Veo por momentos a los jugadores de la selección en un pedestal que realmente no deben tener. Creo que por más que juegues en Europa, no debes venir acá a demostrarlo de igual forma. El míster también tiene que estar criterioso a la hora de alinear a los jugadores. Creo que el momento de Jerry Mina no era para ser titular en el partido anterior. Ni convocado, sí, porque se lo ha ganado. Pero creo que el míster debe estar revisando también que es uno de los peores jugadores de la liga inglesa. Uno de los peores centrales. Entonces, también tiene que estar revisando eso. James Rodríguez debe entender el míster de Colombia que no juega de extremo natural. Él es extremo porque los clubes necesitan y trabajan el día a día. Y es más fácil adaptar automatismos trabajando en el día a día, César. Pero en una selección que vienes a jugar cada cinco días, tienes tiempo muy corto para poderle meter, no sé, movimientos a un jugador que naturalmente siempre se va a tirar para el medio. No estoy diciendo que la culpa es de Quiroz, pero James debe jugar en lo que él se sienta feliz en la selección. Él debe jugar de 10. Realmente por momentos tampoco se notaba que él quisiera jugar. Hoy se notaba que estaba tocado y lesionado. Pero para que la selección pueda enderezar su camino, primero, para mí debe plantearse otra estrategia, otra táctica. Tener microciclos aquí en el país con jugadores de acá, porque realmente vemos que los jugadores cuando van a jugar a otros países o a otros estadios, se sienten pesados, muy lentos, muy lentos, lentos. Otros jugadores de Ecuador volaban respecto a decisión y respecto a velocidad. Entonces creo que eso también tiene que ver lo que Quiroz y bueno, hasta ahora va la cuarta fecha, César. El problema es que en la quinta y sexta, Brasil en Barranquilla y Paraguay en Asunción. Entonces, toca tener cuidado. Paraguay es la piedra de todos los equipos de top de Sudamérica. Y pues Brasil, Brasil gana la eliminatoria caminando, César. Bueno, antes de que le dé la palabra a Felipe, porque sé que estaba en su intervención y pues él le ha pedido, yo creo que a la final sí, yo digo que Quiroz debe empaparse un poquito más de lo que tenemos aquí en Colombia, porque yo pienso que aquí hay material rescatable que puede sumarle a esta selección. Pienso que también hay jugadores que sí pueden aportarle más a la idea que él necesita, que es por jugar un poco más a los costados, que fue hoy lo que nos crucificó hoy mismo. Y que a la final sí, Colombia deberá cambiar un poco su mentalidad. Creo que ahí sí, como lo dijo en rueda de prensa, esperemos en marzo a ver que lleguen los jugadores con la humildad que dice Quiroz. Ahora sí, Felipe, esta intervención. Sí, justamente lo que estábamos hablando, la comunicación creo que será clave. Hablar Quiroz con los jugadores, saber dónde se sienten bien, qué problemas tienen, si no se sienten cómodos. También conocer el fútbol colombiano, se nota que de verdad que le hace falta mucho conocimiento, no solamente creo que del fútbol, sino de toda la idiosincrasia de Colombia para mejorar esta situación, porque se ve el panorama bastante oscuro, César. No, y además que hay que ser enfáticos, Felipe y Sebastián, que por sí el fútbol colombiano atraviesa crisis. Dirigentes que con equipos aquí en Colombia que les deben las dos a sus jugadores, pierden reconocimientos deportivos, una liga que no es casi competitiva, equipos que no llegan ni siquiera a octavos de final de Copa Libertadores, o sea, el panorama de por sí es muy gris. Pero bueno, volviendo al tema, con esta goleada la diferencia obviamente va a ser muy notable en la tabla de posiciones. ¿Qué tanto nos complicará más adelante en la lucha por conseguir los cuatro cupos directos? O bueno, el repechaje, Sebastián. Bueno, César, es muy pronto, es muy pronto para dar un veredicto, digamos, hasta ahora se va a acabar la cuarta fecha de las eliminatorias. Pero sin ser lapidario, veo a Colombia sin una idea. Y cuidado, ¿no? Cuidado. Juega peor que Bolivia, cuidado. Bolivia al menos tiene una idea y con lo poquito que tiene, intenta jugar algo. Intenta jugar algo los bolivianos. Pero Colombia, para nosotros o para muchas personas, tiene un buen equipo. De una buena plantilla, James Rodríguez, Cuadrado, Cardona, Fabra, Davison, Jerry Mina, Ospina, digamos, tiene muy buen equipo. El problema es que después de 12 puntos, se sacaron cuatro, César. Cuatro. Se le ganó a Venezuela. Un equipo diezmado. El peor equipo de las eliminatorias. Que hoy encontró triunfo, pero bueno, eso es más del punto honor que otro tema y hablaremos en otro programa de eso. Y se empató en Chile. Ese empate valioso, ¿no? Después de tanto, de pronto algo crítico por no haber jugado bien en Santiago, pero se empató. Se empató y ese punto creo que es valioso. Pero el problema, César, es que se viene Brasil. Y ese es el problema. Brasil hoy le ganó a Uruguay sin Neymar, sin Coutinho. Si sus principales referentes ganó a 2-0 partido, tranquilo. Tranquilo. Entonces, la ilusión puede, podemos tener ilusión, mucha ilusión, César, pero desde el juego, para mí en este momento ni en el repechaje estamos, César. Felipe, ¿cómo es el panorama más adelante? Además que tenemos un examen bastante difícil con Brasil y Paraguay de visita. Sí, César. La verdad es que viene bastante difícil. Si Colombia no acopla y no adopta una idea de juego, la verdad es que va a ser mucho más difícil de lo que pensamos. Si Uruguay, que viene con un proceso larguísimo con el maestro Tavares y perdió con una Brasil, perdió, de verdad, que Brasil, como lo decíamos antes, sin esforzarse mucho. Y Paraguay, que también es un rival siempre que es difícil. ¿Cómo serán estos partidos, César? Si nos acomodó la idea de juego, podemos irnos despidiendo. Puede ser muy temprano todavía, es cierto. Pero definitivamente, si seguimos así, a Qatar no vamos a ir ni de chiste. Así es. Mientras Colombia no tenga la capacidad de recobrar su memoria táctica, futbolística y con jugadores que, por sí, no se sientan reflejados en la selección, ni para allá miremos. Bueno, para cerrar un poco ya lo que ha sido esta jornada eliminatoria, recordemos algunos resultados. Venezuela 2, Chile 1, Uruguay 0, Brasil 2, Paraguay 2, Bolivia 2 y, hasta ahora, Argentina le está venciendo 2-0 a Perú. Así es, esto es lo que ha sido el análisis de lo que fue la presentación del seleccionado nacional de Colombia ante Ecuador 6 a 1. Aquí las impresiones de nuestros panelistas. Y bueno, recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Más adelante les tendremos la noticia de cómo terminó la jornada eliminatoria. Con ustedes estuvo Felipe González, Sebastián Rodríguez y César Aguirre. Esto es La Nueva Cantera, periodismo joven y alternativo. Gracias. 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 Gracias.